El mundo fue y será una porquería Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavenos y estapaos Contentos y amargaos, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya, no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No haya plaza, aunque va a haber, ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bar Que falta de respeto, que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con Toscanini, Vescar, Pase y Napoleón Tom Bosco y la Miñón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remaches Ve llorar la Biblia Junto a un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata, que el que cura Pues está fuera de la ley Que el que mata, que el que mata, que la 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 mata Gracias.